Hola y bienvenidos a esta segunda Masterclass del módulo de SEO del Máster de Marketing Digital. A lo largo de la Masterclass que veremos hoy, hablaremos de las penalizaciones y del link building. Veremos cómo el link building, cualquier estrategia asociada a los enlaces, puede tener un lado bueno, pero si la llevamos de forma incorrecta, es una de las principales fuentes de penalización para nuestro sitio web en una estrategia SEO. Veremos cómo se producen, cuándo se producen y cómo podemos intentar solucionar esas penalizaciones una vez que hemos incurrido en ellas. Cuando hablamos de penalización, de una penalización que nos realiza un buscador y cualquiera de los buscadores la realiza, ahora os pongo los ejemplos de Google, de Bing, de Axe, se producen cuando los buscadores entienden que les estamos intentando engañar. Entienden que estamos haciendo estrategias de enlaces que se salen de las directrices de calidad que están marcadas por el buscador, que al final persiguen entregar los mejores resultados al usuario y que nosotros, con una estrategia de mala calidad, estamos intentando hacer trampas para ganar posiciones rápidamente. A lo largo de esta Masterclass veréis varios enlaces a varios vídeos que posteriormente, en el Hypermedia Box, vais a poder encontrar. Y vais a ver cómo técnicos de Google, ingenieros de Google, os van explicando cómo se producen estas penalizaciones y además qué tenemos que hacer para intentar solucionarlas. ¿Qué directrices de calidad? Os pongo algunos ejemplos, aunque no son exhaustivos. Ejemplo, compra-venta de enlaces para manipular el PageRank de una página web. El PageRank es uno de los factores fundamentales que tiene el algoritmo de cálculo, en este caso de Google, son todos muy parecidos, pero este es el que está patentado por Google, que hace honor a uno de los fundadores de Google, y que intentamos manipular. Intentamos manipular diciendo que un sitio web es más importante para los usuarios de lo que realmente es. Veréis en el manual cómo una de las estrategias que tradicionalmente ha funcionado bien es ir añadiendo muchos enlaces hacia nuestro sitio web para subir la popularidad del mismo, y eso está muy vinculado con el PageRank. Las últimas actualizaciones de los buscadores, los famosos Penguin, Panda, etcétera, de Google, por ejemplo, van encaminados a intentar paliar y intentar quitarle importancia a esta compra masiva de enlaces o a esta estrategia masiva de enlaces sin tener en cuenta la calidad y la naturalidad de los mismos. Les hablo también del intercambio excesivo de enlaces. Se ha trabajado mucho con intercambio de enlaces. Yo te enlazo a ti porque tú me enlazas a mí. Yo digo que tú eres bueno porque tú dices que yo soy bueno. ¿Vale? Esas estrategias hace ya tiempo que no funcionan muy bien. Todavía funcionan hasta cierto punto los intercambios a tres bandas. Es decir, que no sean enlaces recíprocos, sino que vengan desde otros sitios web, aunque vengan de una estrategia de intercambio de enlaces. Son mucho más naturales. Pero vamos a intentar utilizarlo lo menos posible. Vamos a intentar naturalizar lo máximo posible nuestro posicionamiento y los enlaces que entran hacia nuestro sitio web. Hoy os hablo también de la comercialización de artículos a gran escala. Hay sitios web que se han dedicado a vender espacios como si fuesen espacios publicitarios dentro de sus artículos. Hay redes de blogs que se han hundido cuando han empezado a surgir los cambios de los algoritmos de los buscadores porque realmente no tenían un contenido de calidad, no tenían un contenido asociado a la temática del blog. Y simplemente vendían sus espacios para que cualquier empresa pusiera ahí un artículo y lo llenase de enlaces hacia su propio producto. A eso, ese tipo de estrategias hay que tener mucho cuidado con ellas. O os hablo también del uso de programas o servicios automáticos. Al final, hay muchos programas, muchos robots, muy relacionados con el spam, que se encargan de ir buscando sitios donde poder dejar un enlace. Bien sea un formulario, bien sea un sitio de comentarios, bien sea... Y todo eso están penalizados. Todo lo que se vaya desnaturalizando lo están penalizando los buscadores. ¿Qué va a ocurrir? Ocurre que cuando el buscador detecta que tenemos muchos enlaces poco naturales, muchos enlaces que no tienen nada que ver con nuestro sitio web o que provienen de páginas que han sido a su vez clasificadas como spam, que provienen de páginas cuyo contenido no tiene nada que ver con el nuestro, Google lo va a empezar a tener en cuenta y nos va a empezar a advertir. Hablo de Google continuamente, nos sirve para cualquier otro de los buscadores porque como hemos repetido varias veces a lo largo de este módulo de SEO, el buscador es un intermediario entre el usuario y nuestro sitio web y al final todo se basa en la misma filosofía. Google os hablo de él porque es el ejemplo más concreto y es el buscador que reúne el mayor tráfico de búsqueda a nivel mundial. Bien. ¿Qué consecuencias tiene que detecten, que los robots de los buscadores detecten este tipo de estrategias? Pérdida de posiciones en nuestro sitio web en múltiples palabras clave. Es decir, toda aquella palabra clave, toda aquella frase, todo aquello que hemos estado utilizando para posicionar algo concreto en mi sitio web los empieza a desconsiderar. Empieza el buscador a no tenerlos en cuenta para el posicionamiento del mismo. Entonces empezaremos a perder posiciones en las búsquedas. En el peor de los casos, ya no solo será una penalización con respecto a ciertas palabras clave que empezará a bajar posiciones en nuestro sitio web. En el peor de los casos llegaremos a banear nuestro dominio. Banear nuestro dominio quiere decir que ya no será una página concreta dentro del sitio web o no serán páginas concretas dentro del sitio web para ciertas búsquedas. Será nuestro dominio entero el que desaparezca de las búsquedas de Google, de Bing, de Ads, del que fuese. Esto conlleva un descenso significativo del tráfico SEO. Si perdemos posiciones, desciende nuestro tráfico web proveniente de SEO. Eso se puede monetizar. Tened en cuenta que el 76,5% de los usuarios que compran en Internet acceden a nuestro sitio web a través de un buscador. ¿Qué quiere decir? Que si casi el 80% de los usuarios nos conocen a través de un buscador y empezamos a desaparecer, estamos perdiendo nuestra mayor fuente de generación de visitas hacia nuestro sitio web. Podemos intentar paliarlo a través de estrategias publicitarias de SEM dentro del buscador, pero nunca van a ser tan efectivas como el SEO. Entre otras cosas, porque el SEO es el que mejores porcentajes de conversión, de visita al objetivo que nosotros hayamos marcado, obtenemos. Es decir, el tráfico SEO es el tráfico más natural que puede llegar a nuestro sitio web. Alguien que ha llegado a un buscador ha buscado, ha preguntado algo y ha encontrado nuestro sitio web como respuesta. Ese es el tráfico más natural y de mayor calidad. Alguien que pincha a través de un enlace publicitario ya viene forzado por una publicidad no natural. Entonces, el mejor ratio de conversión de visita a compra, registro, solicitud de información, que sea, proviene a través del SEO. Y el descenso de posiciones es significativo, el CTR. Aquí os traigo un ejemplo de un sitio web en el cual veréis en la última columna de la derecha la posición que ocupa ante determinadas palabras clave y el CTR que tiene esa posición. Si os fijáis, cuanto más para abajo está nuestra posición, menor CTR tiene. El mayor CTR, la mayor relación entre impresiones y porcentaje de clics se da en los puestos altos. Según vamos perdiendo posiciones y ya, según vamos pasando de páginas, nuestro porcentaje de CTR va a descender significativamente. ¿Qué quiere decir? Que aunque estemos en la primera página de resultados, estar en la primera posición nos va a dar un CTR mayor que estar en la última. Y eso, todo eso se traduce en dinero. Menores visitas, menores ingresos para la empresa. Además, menores visitas de las más cualificadas que pueden llegar a nuestro sitio web. Bien, a partir de aquí, os he explicado un poquito cuáles son las penalizaciones, cómo podemos incurrir en ellas. Nos tienen que detectar, nos tienen que pillar. Hemos intentado trampear, hemos intentado hacer las cosas por el camino indebido y nos pueden pillar, entre comillas, de dos formas. O bien de forma automática, porque los algoritmos de los buscadores entienden cuántos enlaces entran a un sitio, cuál es el crecimiento natural y no natural de enlaces, el número de enlaces y las páginas de las que nos apuntan. O pueden ser los propios usuarios quienes nos denuncien. Es decir, puede ser dentro de Webmaster Tool, y a lo largo de esta presentación, de esta pequeña masterclass, haremos varias referencias a las herramientas de los buscadores, Bing Webmaster, Webmaster Tools de Google. Veremos cómo, desde esas herramientas, hay un enlace a través del cual una persona física puede decirle al buscador, oye, creo que esta gente está haciendo malas praxis. Y en el momento que surge esa denuncia, el buscador que sea, tomará nota de ella e investigará. Si es así, nos conllevará las penalizaciones que veíamos anteriormente. ¿Cómo nos van a avisar? Es decir, ¿cuál es el canal de comunicación oficial de los buscadores con nosotros? Precisamente, y vuelvo atrás, son estos sistemas, antes os decía de Webmaster Tools, de Bing Webmaster Tools, que son esos sistemas a través del cual nos podemos comunicar con los buscadores para toda la temática SEO. Aquí os traigo un ejemplo de un mensaje de un sitio web que ha sido denunciado por spam y aquí nos dice que nos han pillado y nos dicen que han detectado un número de enlaces no naturales hacia nuestro sitio web y que, por favor, sigamos las instrucciones que siguen ahí. Sobre esas instrucciones que vienen hay controversia. Hay controversia y esto da para un caso de debate. Sobre esas instrucciones hay SEOs que opinan que es mejor no hacer caso, hacer las cosas bien, quitar todos los enlaces no naturales, pero no reconocer ante Google que lo hemos hecho mal y hay otros SEOs que abogan por ser claros y decir oye, sí, lo hemos hecho mal, pero lo vamos a hacer bien. Ahí las dos teorías, cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Bien, una vez que nos han pillado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bien, en este caso, lo que tenemos que hacer, o lo que nos recomienda Google en este caso, que son los ejemplos que estáis viendo en la parte inferior, lo que nos recomienda Google es que digamos qué enlaces son los que no son adecuados y los eliminemos. Dentro de las herramientas de Webmaster de Google, igual que está dentro de la de Bing, hay un apartado donde nos dice todos los enlaces, o en principio todos los enlaces que tiene detectados, en este caso Google, hacia nuestro sitio web. Ahí veremos las URLs de ese enlace, cuántos nos apuntan y cuántos dominios tenemos. Bien, esto lo podemos descargar en un fichero Excel, toda la lista de todos los enlaces que Google tiene reconocidos, que nos están apuntando, y uno a uno, irlos revisando. ¿Qué ocurre cuando los hemos revisado? Una vez que los hemos revisado, tenemos que devolvérselos a Google. ¿Cómo? A través de una herramienta que está en el propio Google, dentro de acciones manuales, en el propio Webmaster Tool, dentro de acciones manuales, o en el apartado correspondiente de otros buscadores, que nos permite subir un listado con todos los enlaces y haciendo las rectificaciones oportunas. Le decimos simplemente, oye, en estos enlaces no nos los tengas en cuenta, vamos a proceder a eliminarlos. Hemos hablado con los responsables de los sitios donde estaban puestos y vamos a proceder a eliminarlos. Una vez que hemos hecho eso, una vez que hemos subido todos esos enlaces, el último paso es decirle a Google, a Bing o al buscador correspondiente, que haga una reconsideración. Esta reconsideración es un proceso manual. Es decir, hay gente de Google sentada delante de un ordenador que va revisando todos estos casos de forma manual. Es importante que cuando les enviemos la solicitud de reconsideración, ya hayamos desindexado, hayamos eliminado todos aquellos enlaces por los cuales hemos sido penalizados. Porque de no hacerlo así, en esa revisión manual lo van a volver a detectar. Y si nos vuelven a detectar, nos vuelven a decir, seguimos encontrando los enlaces erróneos. Y son personas físicas las que están ahí. Si estamos continuamente enviándoles solicitudes de reconsideración con las miles de solicitudes que se reciben cada día, si no están motivados, va a generar el efecto contrario. Y vamos a tenernos más tiempo en cuarentena. Nuevamente, os dejo un enlace a un vídeo que veréis en Hipermedia Box, donde dos ingenieros de Google nos explican este proceso que os estoy contando. Si todo ha ido bien, si hemos hecho bien los deberes, Google aceptará nuestra solicitud de reconsideración, perderemos todas aquellas palabras clave que hemos ganado de forma no natural, es decir, de forma artificial, compra de enlaces, etc. y volveremos a la posición previa de dicho crecimiento no natural. Por lo tanto, puede significar que el trabajo de un año se haya perdido. Os dejo una última recomendación. Es muy interesante seguir los canales oficiales de Google. Los canales oficiales de Google los vais a encontrar en el Hipermedia Box todos los enlaces a esos canales oficiales, tanto en YouTube, como en Blogger, como en los distintos canales oficiales donde nos van a contar, pues ingenieros como puede ser MadCats de los ingenieros más reconocidos de Google, donde nos van a contar exactamente todas estas directrices, todos los nuevos cambios en los algoritmos, ¿vale? Es muy interesante estar al día y estar muy enterado en todo esto para que nunca nos pille por sorpresa y veamos hacia dónde van las tendencias de búsqueda. Espero que hayamos haberos arrojado algo de luz sobre el mundo del SEO, sobre las penalizaciones y sobre, bueno, pues si hemos incurrido en ellas, cómo intentar salir de ellas y evitarlas. Muchas gracias por vuestra asistencia y para cualquier cuestión que necesitéis estaré con vosotros en las distintas clases virtuales. Gracias. 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 Gracias.